de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Un poco para comprender los conflictos que se han planteado entre el ADP y el Ministerio de Educación por la designación de los directores regionales, que uno daba por entendido que se había superado, pero que esta semana ha evolucionado con mayor fuerza. El lunes hubo fuerza pública en por lo menos 4 o 5 escuelas. Efectivamente. Entonces, María Teresa, muy buenos días. Un placer. Muy buenos días. María Teresa, me da un segundo, vamos con usted de inmediato, pero sí quiero hacer referencia a una situación que se ha producido esta mañana. Han encontrado a un joven de San Pedro de Macorís, amordazado en un motel de La Vega. Al parecer estaba secuestrado. Hemos recibido las imágenes, yo prefiero esas imágenes no ponerlas por el momento, porque igual hay algunos de sus parientes que no lo saben, porque el hecho está, es una información que está en proceso y puede ser tremendamente impactante para una madre, un padre, un hermano, ver en televisión a su pariente amordazado. Afortunadamente, la información que tenemos es que este joven está vivo. Jordani Bautista, según un carnet que recibo de Jordani, él opera o operaba como supervisor de una agencia de préstamos en esa información, en ese carnet. Estaba completamente disminuido, estaba amordazado y amarrado de pies y manos en ese motel. No tenemos clara en este momento la circunstancia en la que la encontraron, me imagino que del motel entraron o alguna cosa, pero se supone que estaba en condición de secuestro. Bueno, amordazado como estaba en la playa de Ubero Alto, en la provincia de La Alta Gracia, fue encontrado, que tampoco vamos a mostrar ahora las imágenes, porque yo creo que a esta hora del día hay que respetar la tranquilidad de la gente. A las seis de la mañana fue encontrado el cadáver de un extranjero, presumiblemente turista, en la playa de Ubero Alto. Todavía el fallecido, que la foto está ahí, no fue identificado y está cerca de un hotel que se llama Sirenis. La persona que nos envían la foto, no era bañándose que estaba porque está con foto de, con ropa de, de, de calle, ¿no? O sea que no está, pero ya lo saben que también hay que darle seguimiento a esa información en la jornada de hoy. Entonces, recuperamos la conversación con María Teresa Cabrera para que nos explique un poco el contexto que ha traído a esto. Cuando hablamos de un director, a veces se habla mucho, hay temas que tienen, la atención de la prensa no necesariamente la gente alcanza a comprender qué significa eso. Los directores regionales, ¿cuáles son sus competencias? ¿Cómo han sido designados hasta este momento? ¿Por qué es tan vital para la ADP este, esta, este tema? Y bueno, quiero saber cómo se nombraba antes. Exacto, porque, porque antes, yo es la primera vez, yo tengo muchos años que oigo esta garata por un director de distrito. Hay un titular que ustedes lo buscan y pone, eh, ministro de educación, Barri, Barri, que fue el título que utilizó un periódico para definir lo que hizo el anterior ministro, que fue por un decretazo, que cambió a todos los directores regionales, y uno no vio ningún problema de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? María Teresa, buenos días, cuéntenos un poco la historia de ese proceso. Bueno, un placer. La verdad es que ciertamente es difícil comprender lo que ocurre si no se conoce muy adentro el sistema educativo y cómo ha operado hasta hoy. En realidad, los directores regionales y los directores de distritos educativos son docentes que pertenecen a la clasificación administrativo docente. En la carrera, en el marco legal, hay una cierta integralidad de la carrera docente que no siempre se ha cumplido y probablemente, ese sea, yo diría sin probablemente, creo que es un factor de lo que explica la situación en que estamos en materia de educación. El director regional o directora regional es un funcionario que preside una jurisdicción que pudiera decirse que es una especie de ministerio en esa jurisdicción. Una regional puede tener, en la mayoría de los casos, dos provincias como mínimo, dos provincias, exceptuando el gran Santo Domingo o la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional y Santiago porque son provincias muy grandes. Entonces, la función que ejerce el Ministerio de Educación para lo macro le corresponde a la regional en esa jurisdicción que pudieran ser dos provincias. ¿Cómo se han designado esos funcionarios hasta el día de hoy? por una decisión del ministro o ministra de educación. Una orden departamental. Una orden departamental es simplemente un documento que hace el ministro o la ministra y tiene su firma, generalmente lo hacen para la designación de esos funcionarios. O sea que no, para tú ser director de distrito, no se te exigía que tú tuvieras un nivel académico, una cantidad, ¿cuál era, qué condiciones tenía que tener una persona para ser director de distrito? La ley establece los requisitos en materia de formación, sobre todo del 97 para acá. Ustedes saben que hasta el año 1997 aquí continuó rigiendo para la educación la ley de la dictadura, la 2909. Pero en el 97, cuando se aprueba la ley 66-97, establece unos requisitos en términos de formación profesional. Por eso yo decía ahorita que en el marco legal hay una cierta integralidad de la carrera docente que incluye la formación inicial del docente o la docente, o sea, de la persona que aspira a entrar al ejercicio docente. Esa formación inicial la incorpora, por ahí comienza la carrera. Luego, la designación mediante concurso de oposición, establece la ley en el 139. Luego, un periodo de inducción de un año, que es un proceso de acompañamiento que tiene que proveer el Ministerio de Educación a ese docente que ingresa. Luego, la evaluación del desempeño, que aportaría informaciones relevantes respecto de las necesidades formativas que puede tener ese docente o esa docente en el ejercicio de sus funciones y que permitiría al Ministerio definir, digamos, los contenidos, la orientación de los programas de capacitación continua, que también es parte de la carrera. De modo que hay una articulación ahora en el marco legal. Ahora, ¿qué ha pasado? Normalmente se ha hecho de la manera que he señalado hasta ahora, una orden administrativa. Efectivamente, en el ministro anterior, designó, cambió prácticamente a todas las regionales, exceptuando dos de la 18, y a casi todos los directores de distritos educativos. Y en ese momento, la única que dije, que reaccioné, fui yo, que todavía estaba en la ADP, porque me pareció que era una batida enorme, pero... No hubo reacción de ADP. Ninguna reacción de parte de ningún otro compañero de la dirección del sindicato. ¿Qué es lo que pasa ahora? Espérate, espérate, espérate. Tú dices que la única que reaccionaste fuiste tú. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó ahí, que fue de un plumazo, que fue de un plumazo y borraron a todo el mundo, y lo que pasó ahora? Que fue por concurso. Que fue por concurso. Uno no lo entiende. A ver, la diferencia es que en la designación, en aquellos cambios que hizo el ministro anterior, la dirigencia, el liderazgo del partido de la liberación dominicana en el magisterio, participó... En el reparto, entonces. En la designación, en el señalamiento de las personas que iban a ocupar esas posiciones. Él repartió. Exactamente. Él fue de lo que repartió. Y como eso se distribuyó, obviamente no generó ninguna reacción más que la mía, que me pareció una cosa absurda, y además que no había pasado ni siquiera cuando se producía un cambio de partido en el gobierno. Había habido un chapeo bajito, como yo le llame en ese momento. Entonces, ese es el tema de fondo. Por eso, el conflicto que se genera a partir de la 24-2017, tiene que ver con esto. Aun cuando eso está cubierto con el nombre, la sombrilla de la ADP, porque mecánicamente, con los aliados, hicieron una mayoría para tomar una decisión y ponerlo bajo el manto de la ADP. Realmente, este es un conflicto que se genera en la corriente magisterial del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿es un pleito entre peleadistas? Es un pleito que tiene una explicación en el sentido de que los compañeros, que hasta ahora han influido señalando a esos funcionarios, que luego, una vez en el puesto, entienden que les deben ese cargo a ellos y que eso también le permite ejercer influencia en la designación del personal administrativo y del propio personal docente. Disponer, tener la posibilidad de ofrecer cargo y todo eso, incluso comprar conciencia con esas nóminas, porque vamos a poner la cosa clara. ¿Los directores manejan? Es, pero claro, una nómina amplísima. ¿Cuál puede ser la nómina de un director de distrito? Sí. Oh, pero un distrito educativo puede tener, para decirte, para ponerte un ejemplo, el municipio de La Vega tiene más de dos mil seiscientos maestros y maestras activos. Eso es un municipio. Para que tenga una idea. Eso es docente, pero tú tienes una cantidad de personal técnico, pero también tiene una cantidad de personal administrativo y ustedes saben perfectamente. O sea, que un director de distrito maneja más empleado que cualquiera de los grandes empleadores de la República Dominicana, porque aquí se considera un gran empleador a cualquier empresa que tenga más de dos mil empleados. Claro que sí, un distrito, por supuesto. Mucho más. Además, ustedes saben que esa nómina administrativa, bueno, muchísimos programas se han hecho, indicando la cantidad de escuelas, centros educativos, que a veces tienen más conserje nombrado, por ejemplo. ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? Pero con el agravante de que no están ahí. Que no van. No van a ejercer un servicio. Entonces, ese es el tema que está en discusión. Ahora, en relación con el marco legal, lo que el marco legal establece es el concurso. El concurso de oposición para todas las clasificaciones docentes, que son tres. Docente de aula, el docente, el técnico docente y administrativo docente, que es el caso que envuelve a los directores de distritos educativos y a los directores regionales. Entonces, la carrera docente contempla, el concurso de oposición es un componente de la carrera docente, que cuando se da el paso para aplicarlo, a mí me parece que es un paso de avance. Porque aquí, en diversas investigaciones, se ha identificado el tema del clientelismo y la corrupción como dos factores que obstaculizan el avance en términos cualitativos en el sistema educativo dominicano. Porque no es tan simple como la forma en que entran. Esto tiene que ver con la gestión. Porque en la medida en que tú designas a cualquiera solo porque te puso mucho afiche o porque te aplaude mucho o porque te sigo o porque hace lo que tú dices y no te cuestiona nada, en términos de que es un seguidor político tuyo, afecta la capacidad que se pueda requerir para una efectiva gestión del sistema educativo. Y eso está documentado con muchísimas investigaciones. Entonces, el concurso sí se preocupa por evaluar esas capacidades que se requieren. María Teresa, estuve conversando con el señor Hidalgo, el presidente del ADP, un poco para poder comprender. Le decía, bueno, díganos cuál es el problema. O sea, aquí hay un concurso. Y uno nunca se opone a un concurso porque sí. ¿Cuál es el problema que tiene la Asociación Dominicana de Profesores con que el Ministerio de Educación haya decidido abrirse a un concurso para sustituir a gente que llegó de un plumazo? Entonces decía, bueno, lo que pasa es que se hizo por concurso, efectivamente no nos oponemos, pero que el Ministerio de Educación decidió hacer una terna para escoger entre los tres mejores a una persona y a ellos le parece que ese detalle, por lo menos en el momento en que la entrevisté, ese fue el argumento, no sé si ha cambiado, ese detalle vulneraba, decían ellos, el procedimiento, que el concurso tenía que ser un concurso, que el que quedara en primer lugar fuera. Está el tema también de que ellos orientaron a los directores que tenían en ese momento, que había sido designado de dedo, para que no participaran. Ellos no participaron y han quedado fuera, entonces también tienen un poco de presión. Me gustaría que usted nos explicara en ese sentido. Mira, en primer lugar yo creo que es claro que el tema de la terna, las ternas están planteadas en el artículo 115 de la ley. A mí me encantaría que se modifique la ley, si la ley se modifica y la terna desaparece, a lo mejor en esta circunstancia podría, puede ser mejor todavía. Pero yo creo que con relación al reparto entre el presidente del partido de una provincia, el gobernador que quiere otra cuota, el senador que quiere la suya, el diputado que quiere la suya, el liderazgo magisterial del partido gobernante, en lugar de ese reparto, que se convoque a un concurso para la conformación de la terna, que está planteada en el artículo 115, es mejor que el reparto clientelar que ha tenido lugar hasta ahora. Yo creo que las cosas hay que ponerlas claras. El artículo 115, todo el que quiera lo puede buscar, en la ley 6697 es donde se establecen las ternas. María Teresa, mi última pregunta. Durante mucho tiempo me estuve preguntando qué pasaba con la ADP, porque yo veía que los médicos protestaban, reclamaban, y la ADP guardaba como una especie de silencio. No había reclamos, no había reivindicaciones, no había situaciones. Cuando llega este modo ahora, que he visto profesores hasta muy agresivos, que han tenido que llevar militares, arriesgándose incluso, yo he hablado con anteriores directores que salen, y dicen, no, yo les dije, yo voy a entregar. Pero hay otros que se han opuesto, como pasó en Bonao ahora, pero hay una parte también. Pasó en Bonao, pasó en Sabana Perdida, pasó en Santo Domingo Este. Pero hay sitios donde la gente ha sido, y ha dicho, no, mira, incluso una de las más viejas, creo que fue la de Asua, me parece que fue que no ha sido movida, que llevaba 12 años, ella dijo, bueno, me sacaron y yo la entrego. Pero yo quería preguntarle, ¿qué pasa con los maestros? Porque si hay un segmento de la población que es pensante, porque son los que nos están educando, son los maestros, en la escuela se supone, aún no los educan también para que piense, para que decida, para tener los datos. ¿Qué pasa con los maestros que lo pueden guiar a hacer un desorden en algo que luce tan claro y tan transparente? Mira, yo creo que es importante esta pregunta. Primero, porque efectivamente es sorprendente que existiendo tantos temas que pudieran llamar la atención y que sí tienen que ver directamente con los maestros y las maestras, que son los y las afiliados y afiliadas del ADP, porque hay que decir que esos funcionarios no son miembros del ADP, porque la ley no lo contempla y el estatuto del ADP tampoco. Son funcionarios administrativos docentes, no cotizan para el sindicato, no son miembros del sindicato. Pero existiendo tantos temas que sí son de la responsabilidad de la ADP, como es el caso, por ejemplo, de reivindicar la implementación de un currículum integral en la jornada extendida, que puede impactar la calidad de la educación, de defender condiciones más apropiadas para los maestros y las maestras, como el de disponer de un espacio de tiempo que se contemple en la distribución para la planificación del trabajo educativo y para la reflexión de la práctica pedagógica, esos temas, el tema de cómo está impactando esas condiciones, esa situación de presión, la salud de los maestros y maestras, que está documentado con investigaciones, que es un tema que tiene que, le compete directamente al ADP, no haya movido la atención del sindicato por lo que yo he dicho. Esta no es una causa del ADP, es una causa del liderazgo del Magisterio del Partido de la Liberación Dominicana. Los que se ven en esos eventos y en esas manifestaciones, no es verdad que son todos maestros y maestras. No, yo hice una vez una comparación aquí, hicimos una comparación, pusimos una foto del Comité Ejecutivo Nacional y una foto de lo que sale en la rueda de prensa y hay elementos comunes, pero son de grupos diferentes. Exactamente, exacto. Entonces eso es importante tenerlo bien claro. Y se utiliza el ADP, el ADP son cerca de 90 mil maestros y maestras en este momento. Entonces ustedes ven que en las manifestaciones aparece gente que efectivamente adopta un comportamiento que dista mucho del comportamiento de un maestro o una maestra. Mira, esa directora regional de ASO, Rafaela, que efectivamente tenía mucho tiempo, fue de la, de la, entre las dos que se quedaron cuando Amarante Paret hizo el chapeo. Ella es una. Pero Rafaela es una dama y es una persona con formación. Y yo estoy absolutamente segura que si hubiera, le hubiesen permitido ir al concurso, ella no fue seguramente por cumplir una orientación que le dieron los compañeros. Pero si ella hubiese ido al concurso, ella segurito, yo tengo certeza de que ganaba. Bueno, pues María Teresa. Por eso adota tal vez esa postura. Yo vi la postura de ella, porque incluso conversé con ella, también en Santiago. Hay algunos lugares donde la gente dice, bueno, si tengo que salir, salieron. Y algunos le tomó por sorpresa, porque hay gente que pudo participar en el concurso, que no participó. Pero es bueno aclarar estas cosas. Es muy penoso que los maestros se vean involucrados en una situación así. Porque si es concurso, además tenemos el 4% ahora. Todo el tema del 4%. ¿Cuánto gana un director de distrito? Están 100 y algo, no recuerdo el pico, pero son solo los 100 mil pesos. Bueno, decime 100 mil pesos. Sí, pero además el poder que tiene para decidir sobre otros. Y la responsabilidad que recae sobre ellos. Bueno, para que tengamos la cosa un poco más clara. Gracias María Teresa por estar aquí esta mañana. María Teresa fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y ha estado hablándonos sobre ese problema.